Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la sección de material deportivo una vez más. Como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar sobre líquidos, tubeles líquidos antipinchados. Vamos a hablar sobre 5 marcas o testear 5 marcas más un sexto que lo podéis mejorar vosotros, es decir, con un material podéis mejorar cualquiera de estos líquidos. El test de hoy, muy básicamente, os lo comentaré en breve, pero vamos a comparar la densidad que tienen cada uno de estos líquidos, cada una de estas marcas, vamos a hablar lógicamente del consumo, ya que algunos se consumen, se gastan antes que otros, es decir, cuántos kilómetros tarda en gastarse 100 milímetros aproximadamente, y luego lógicamente la protección que ofrece, es decir, la capacidad que tiene de cerrar agujeros, incluso cortes de hasta 6 milímetros. Estas son las 5 marcas que hemos utilizado, una es la Conti Revo Sealand, otra la de Svalve, la Dock Blue, el Contec, uno muy barato, el Stance Race Sealand, hay que decir que es el Race, el tope de gama de Stance, y luego el Pitis. El primer líquido que tenemos es el de la marca Contec, no es una marca muy conocida en España, un poco más aquí en Alemania, pero es el más barato de todos, cada litro 16 euros, la verdad es que es bastante barato. Eso sí, muy interesante, es compatible con CO2, y como hemos dicho, y como veréis en estas imágenes, la densidad es relativamente baja, es mucho más acuoso que todos los demás, por lo tanto es más recomendable para tubalizar ruedas, pero como veremos ahora en breve, cuando los agujeros son de más de 2 milímetros, tiene problemas para sellarlos. Luego tenemos el Conti Revo Sealand, un poco más caro, 22 euros cada litro, pero solo un poco más. Compatible también con CO2, y como estáis viendo, la densidad es media, es un poco mayor que el anterior, ni es muy espeso ni muy líquido. También hay que comentar que no lleva partículas de goma, tampoco el anterior, algo que veremos en los siguientes líquidos. Nuestro tercer producto es el de la marca PITIS, aproximadamente 30 euros el litro, un poco más caro que los que hemos mostrado anteriormente, no el más caro de todos, pero casi. Es también compatible con CO2, y como veremos en breve en los test, la verdad es que las expectativas no se cumplieron. Yo pensaba que funcionaría mejor, pero al final calidad-precio es bastante mala. Sobre la densidad, lo que estáis viendo en este vídeo, muy alta, mucho más alta que los otros 4 productos, con partículas muy grandes, pero finas. No he encontrado información, pero tampoco parece que sean unas partículas de goma. Parece que son unas partículas que no hacen prácticamente ninguna función. Luego tenemos el DOCLU de la marca Svalve, aproximadamente 13 euros cada medio litro, es decir, 26 euros el litro. También compatible con CO2, y hay que decir que este producto está producido por Stans. Es una marca muy reconocida en este sector, por lo que nos asegura también gran calidad. Es decir, es el mismo de gama media de Stans, exactamente igual. Luego tendremos en el quinto lugar, mostraremos el Stans Race Sealand, que es un poco distinto. Digamos que es el tope de gama, pero este es el de gama media de la marca Stans. Como estáis viendo en el vídeo, tiene una densidad media con pequeñas partículas de goma. No sé si lo veréis, pero al tacto sí que se nota bastante, y esta sí que parece que trabaja mejor. Y ahora sí, ya como último líquido de todos, tenemos el tope de gama del Stans, el Race Sealand. El más caro de todos, eso sí, nos ofrece 946 mililitros, no un litro, 946 por 30 euros. Por lo tanto, es el más caro de esta comparativa. También compatible con CO2, y como estáis viendo en el vídeo, tiene una densidad muy parecida, un color muy parecido al Spalve, lógicamente también al de Stans de gama media. Eso sí, se nota que tiene muchas más partículas que cualquiera de los anteriormente mencionados. Muchísimas más, y la verdad es que estas partículas trabajan estupendamente. Ya veréis en breve en el test y en los resultados. Sobre el test de punción, hay que comentar que hemos utilizado dos tipos de clavos, uno de 1,5 y otro de 3, 3,5 milímetros, más luego también un tornillo de 4, 4,5 milímetros. Hay que decir que los tornillos son muy agresivos, porque cuando los sacamos de la cubierta se llevan algo de goma. Y luego, para simular un corte de unos 5 o 6 milímetros, hemos utilizado unas tijeras. Los resultados del primer líquido de tos, el Contec, a 2 bares retiene agujeros sin ningún problema de 2 milímetros, a 2 bares. Con 4 milímetros ya tiene problemas y no cierra prácticamente nada. Hay que comentar que también tiene un desgaste aceptable. Tras 2.000 kilómetros de utilización, habíamos perdido ya una buena cantidad de líquido, más de la mitad. Sobre el Conti Ribosilion, decir que a 2 bares retiene bien agujeros de 2 y 4 milímetros, pero más grandes ya no. El desgaste o consumo es bastante bajo, con 100 milímetros puedes hacer más de 5.000 kilómetros sin problema. Sobre el Piti, es decir que ya tiene problemas para cerrar un agujero de 2 milímetros a 3 bares de presión. A 1,5 bares sí que tapona pinchazos de 4 milímetros, pero no subamos a 2 bares porque ya se abre otra vez el agujero. El consumo también es realmente alto, el más alto de todos los de la comparativa de hoy. La verdad es que solidifica bastante rápido este líquido. El líquido de Solve tiene unos resultados también muy parecidos a los de Conti. A 2 bares retiene agujeros de 2 y 4 milímetros sin ningún problema. Hemos hecho incluso la prueba con 6 milímetros, con el corte de 6 milímetros. Y también aguanta, aunque sea poco, aguanta la presión a 1 bar. Hay que comentar que el desgaste es realmente bajo, es lógicamente si no pinchas, pero es en todos los líquidos. Y tras 3.000 kilómetros solo habíamos perdido aproximadamente un 30% del líquido en la cubierta. Sobre el Stansaray hay que decir que es el mejor que hemos probado de fábrica. Es decir, el producto de serie mejor de todos y sin ningún tipo de modificación. Ya que retiene agujeros de hasta 4 milímetros con más de 2 bares de presión. Incluso a 2 bares de presión con el corte de 6 milímetros. Sobre el consumo es muy bajo, exactamente el mismo que el del Solve. Con 3.000 kilómetros hemos consumido muy poquito líquido. Y sobre esta modificación, sobre este material que utilizo yo para mejorar, para potenciar la capacidad de estos líquidos atempichados. Pues bueno, es muy simple, muy fácil. Utilizar simplemente 10 miligramos de fibra de vidrio con 100 mililitros de líquido. Tampoco cualquier líquido. Uno que sea demasiado espeso, tipo PITIS, no funcionará tan bien ya que no lo tendremos esta fibra de vidrio por toda la rueda. O no tan fácilmente. Entonces buscar algo que sea un poco como el Svalve, como el Stans, incluso como el Conti. Es decir, un poquito más líquido. Y no tendréis ningún tipo de problemas. Yo, y esto ya también he hecho un test en estos días, cuando estaba grabando este vídeo, hay que comentar que he conseguido los mismos datos. Es decir, he conseguido cerrar incluso rajas, incluso agujeros de 6 milímetros con el líquido más barato de todos, pero con 10 miligramos de fibra de vidrio. Es decir, he tenido los mismos resultados con el Stans Race de 30 euros. Y al final, pues también te ahorras unos pocos euros. Como valoración final, como resumen de todos estos datos que he mostrado anteriormente. Pues bueno, decir que sin duda el mejor es el Stans Race. Es el que mejor funciona de todos, pero es el más caro también de todos. Luego vendría el Svalve, que es prácticamente el mismo que el Stans. Incluso el mismo que el Stans de gama media. Es decir, las dos marcas o una marca se lo produce para el otro. Luego vendría el Conti. Hay que decir que el Conti en este caso, pues por ejemplo, no tiene estos gránulos de goma. Y al final, pues no funciona tan bien como el Svalve y como el Stans. Pero estos tres funcionan muy bien y no se consumen tan rápido. Luego sobre el Conti, pues la verdad es que se consume muy rápido. Pero va bien si lo que queremos es tubelizar cubiertas. Es decir, si queremos cerrar los poros de algunas cubiertas que vienen con muchos poros. Y son tubeles ready y no tubeles tubeles. Y luego el P.T. personalmente es el peor de todos. A mí no me ha gustado ya que se consume muy rápido. Y la verdad es que tiene problemas incluso para cerrar agujeros de 4 milímetros. Y luego, al final lo dicho, el material de la fibra de vídeo, creo que lo podríais incorporar vosotros en vuestro líquido antipinchazos. Ya que potenciará, lo dicho, esta posibilidad de cerrar agujeros más gruesos. Pues nada señores, como siempre, espero os haya gustado este vídeo. Espero os haya aportado información justo debajo. Como siempre digo, en la cajita de comentarios, escribir vuestras experiencias. Ampliar información, tanto nuevos líquidos, marcas que conocéis, como estos que tenéis. Experiencias tanto positivas como negativas. Yo creo que esto siempre ayuda muchísimo a este tipo de vídeos. Y ahora voy a dedicarle unos días de tranquilidad. Ya que este vídeo, este test, le he tenido que dedicar, sí, 4 días, 5 días. Al final es un test de valoración de consumo de varios años. Pero al final la dedicación que he tenido que hacer para este test y demás ha sido varios días. O sea que ahora voy a relajarme un poco. Me encantaría, lógicamente, que valoréis este vídeo como tal. La verdad es que tiene mucho trabajo detrás. Sobre todo estos test de rendimiento de material tienen muchísimo trabajo detrás. Mucha elaboración y gasto de dinero. Porque al final yo prefiero hacer estos tipos de vídeos sin ninguna colaboración ni marca detrás. Yo adquiero precisamente todos estos líquidos. Y no hay ninguna marca detrás que me exija o que me diga lo que tengo que decir. Así yo al final soy objetivo. Doy el visto bueno en uno. Y si no me gusta, pues digo precisamente lo que no me gusta de este producto. Así que nada, nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Hasta entonces. Adiós.